Ahora, el tema pica, el directorio ha declarado como necesidad pública este tema de la obra Agua para Ica. En cambio, el congresista Eduardo Cabrera ha manifestado que Ica no necesita agua, según sus declaraciones de usted mismo. Bueno, yo he tenido oportunidad de reunirme con el congresista Eduardo Cabrera, pero bueno, es muy difícil conversar con una persona que en realidad ya tiene una posición definida y que trata de, de alguna manera, cualquier opinión en contrario, él trata de adecuarlo a su posición. Es muy difícil intercambiar opiniones cuando ya se tiene una decisión tomada, en este caso del congresista Cabrera. Nosotros lo que le hemos explicado es que efectivamente la empresa de Mapica cuenta con 22 pozos operativos que actualmente brindan el servicio por bombeo con un alto consumo de energía y que también en algunos sectores tenemos algunos reclamos en cuanto a la estética del agua, como ustedes mismos comprenderán. Por ejemplo, hemos sido testigos del caso de algunos pobladores de San Carlos, en algunos otros sectores, que presentan en algunas oportunidades quejas en cuanto a la calidad del agua. Es por ello de que Mapica como una alternativa técnica para poder solucionar todos estos problemas. Más aún, si se tiene en consideración que hoy en día Mapica va sin camino de instalar una gran cantidad de micromedición con la finalidad de que los pobladores puedan pagar de manera efectiva lo que realmente consumen, es que ahora tenemos la necesidad de dotar de una calidad mucho mejor. Esas aguas de mejor calidad están ubicadas en la zona de las galerías filtrantes y como les menciono, un sistema por gravedad es un sistema de mayor confiabilidad técnica, de tal forma que nos podría incluso tener una disponibilidad de 24 horas de servicio para la ciudad de Ica. Pero el ingeniero Cabrera estuvo hoy en la mañana acá y saliendo dio declaraciones que ya había conversado con el ingeniero Reyes Roque y que le había dicho que no necesitaba agua, que solamente con los 22 pozos era más que suficiente, no solo para la población de Ica, sino inclusive para incrementar a otros pueblos que no tienen. Bueno, esa es la posición que sostiene el congresista Cabrera. Nosotros lo que le hemos manifestado es que si bien es cierto, nosotros tenemos una cantidad de agua actualmente, pero necesitamos una mejor calidad de agua, tenemos también ciertas deficiencias en muchos sectores y es por ello la justificación del proyecto de galería. Hay que tener en cuenta también que hay un crecimiento urbano y comercial, industrial dentro de la ciudad de Ica. En los últimos estudios, por ejemplo, que se han podido presentar a nivel nacional, hoy en día, por ejemplo, se han presentado casos de que la migración ya no es solamente a la ciudad de Lima. Ahora, parte de las ciudades en donde la migración de otros lugares, sobre todo de las ciudades del sur, están específicamente en Ica. De tal forma que este proyecto de galerías filtrantes es bastante justificable desde el punto de vista económico, técnico, que es la mejor alternativa que se ha escogido para poder dotar de mejor calidad de servicio a la población de Ica. Entonces, si usted desmiente, las versiones del congresista Cabrera, que saliendo de las instalaciones de Mapica, dijo que él se iba tranquilo, porque ya Ica ya no necesita traer agua de los molinos, porque con los pozos era más que suficiente y solamente tendrían que arreglar algunas tuberías y era de inmediatez. Bueno, esa es la posición del congresista Cabrera, que de alguna manera es la interpretación que él hace. Nosotros le hemos explicado... O sea, él es inteligente. No, no es eso, sino que él ya tiene una posición fijada y simplemente trata... de que aquí podemos perforar. Nosotros lo que le hemos dicho, de que no contamos realmente con la disponibilidad suficiente, pero además la calidad de agua es mucho mejor. O sea, no es solamente un aspecto, son una serie de aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? Y en este aspecto es lo que de repente el congresista Cabrera no ha analizado. El tema del agua, y él le ha dicho, bueno, va a la provincial, va a la regional, y si ellos emiten una resolución, va a llegar al Ministerio de Vivienda y van a decir, hágase la obra porque ICA necesita agua. Mira, nosotros lo que le hemos explicado es que la obra ya está en ejecución. Y además, digamos, yo lo que diría en todo caso, que el congresista, ¿no? Bien dice el viejo dicho, ¿no? Cada uno ve las cosas de acuerdo, ¿no? Con el cristal, con que... No, con el cristal que uno quiere verlo. Él, todos los puntos de vista, trata de verlo, de cómo justificar su posición. Y a veces un poco eso le hace no escuchar otras alternativas, no tener mayor apertura de escuchar técnicamente. Él ya está cerrado en una idea y no escucha, ¿no? Entonces, y trata de interpretar algunas informaciones que uno le da, un poco tratando de justificar su posición, ¿no? Pero yo diría en todo caso, ¿no? Que lo que se tiene que hacer, ¿no? Es evaluar realmente la amplitud del problema. Y dentro de esa amplitud del problema, vemos el aspecto económico, el aspecto técnico, el aspecto de servicio operativo con nuestros usuarios. Y realmente el proyecto de galerías filtrantes se justifica. Más aún cuando una de las principales razones que se esgrimen es que si se hiciera este proyecto, se dice que se va a dejar sin agua a los molinos. Es falso. El estudio hidrogeológico que se ha hecho indica que la cantidad que se va a extraer es mínima frente a la disponibilidad de agua que se tiene en la zona de los molinos. Y además, la naturaleza es tan sabia que, por ejemplo, la ciudad de Ica requiere de mayor cantidad de agua en el verano. Y en el verano son las aguas de avenida en el sector de los molinos. Y en la época de estiaje es la época de invierno aquí en la ciudad. Por tanto, ahí nosotros requerimos menor cantidad de agua potable. Así que también le hemos explicado que hasta la naturaleza ayuda al proyecto. Gracias.